En los próximos días le vamos a entregar a las mujeres emprendedoras de la ciudad cerca de 100 herramientas de trabajo para que puedan seguir trabajando desde el lugar que saben hacerlo. Vamos a darle en estos días a 10 jóvenes que tienen proyectos, que tienen también ganas de tener su primer desarrollo y que a partir del municipio y el Estado Nacional acompañarlos en ese desarrollo. Vamos a lanzar un programa que tiene que ver con el aprendizaje de oficios, un programa que va a ser remunerado. También un programa de fortalecimiento en los barrios, donde vamos a buscar a todas esas personas que quieran hacer algo por su barrio, en donde vamos a capacitarlos y a generar conciencia con este programa, en todas medidas que tienen que ver con el acercamiento, tiene que ver con la posibilidad de generarles un víctulo cercano con el Estado Municipal y obviamente a partir de ahí generar lazos para mejorar las áreas laborales de todos ellos.